¡Gol! Gran combinación de Kedira con Karim Benzema y el francés que bate a Vicente Guaita para el 1-0. Tenemos gol en el Bernabéu. Ha marcado Karim Benzema. ¿Y cuántas veces ha pasado esto en la reciente historia del Real Madrid? ¿Para dónde Casillas salva el 0-1 y al final en una contra endiablada? Es imposible parar eso. Cuando ya han superado la primera línea de presión con tanta velocidad, enorme jugada de Mikael Essien. La asistencia es también prodigiosa al primer toque de Sami Kedira. Y Karim Benzema haciendo lo que mejor sabe marcar goles. ¡Gran gol!